Muchas gracias. En una publicación conjunta BIT, Global Harvest Initiative, Luis Alberto Moreno ha expresado La visión de América Latina como la despensa del mundo se hace cada vez más clara. Esta es una buena noticia para el crecimiento económico de la región y para sus propios esfuerzos por reducir la pobreza y el hambre. Asimismo, es una gran noticia para la seguridad alimentaria mundial. Señora presidenta del Consejo Permanente, estimados miembros del Consejo Permanente de la OEA, hace cuatro años tuve la oportunidad de presentarme ante este órgano de gobierno como nuevo director general del IICA. Desde entonces, expresé mi convicción en el enorme potencial de la agricultura para generar desarrollo y bienestar en las Américas. Qué bueno que cada vez más instituciones compartan y sustenten esta certeza. Hoy, ante ustedes, reitero esa misma convicción y cuento para ello con la renovada confianza de los 34 estados miembros del instituto, los mismos que ustedes representan y que de manera unánime decidieron continuar otros cuatro años con la administración que me honro en dirigir. El sistema interamericano representa a un mosaico de países con culturas, estadios de desarrollo y estructuras políticas y sociales muy diversas, pero que encuentran en la acción colectiva una manera de complementarse y apoyarse. El IICA, como el resto de las partes del sistema, depende de la voluntad de sus países para vivir y crecer. Por tanto, somos tan fuertes como ustedes quisieran que seamos. Como organismo hemisférico, multilateral y gubernamental, somos un vehículo para que sus gobiernos puedan hacer realidad su política exterior en materia de cooperación internacional. En otras palabras, existimos para dar contenido a su justa aspiración de un futuro próspero compartido. Quienes tenemos la fortuna de trabajar en una institución tan noble como el IICA, asumimos también la responsabilidad de ser eficientes, entregando resultados y dando cuenta a nuestros mandantes. De eso se trata mi presencia aquí el día de hoy, de dar cuenta de los resultados alcanzados en todos nuestros programas técnicos, cuyas acciones se implementan en cada uno de nuestros estados miembros mediante una estrategia IICA País elaborada a partir de un cruce entre la oferta de cooperación que puede proporcionar el instituto con base en su solvencia técnica y las demandas específicas de los gobiernos. Cada año también rendimos cuentas a nivel local ante sus autoridades nacionales. Los esfuerzos del instituto en los últimos años se han enfocado a apoyar a sus países para lograr cuatro objetivos estratégicos vinculados al sector agrícola hemisférico que vale la pena recordar. Mejorar la productividad y la competitividad del sector agrícola. Potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios rurales. Mejorar la capacidad de la agricultura para mitigar y adaptarse al cambio climático y utilizar mejor los recursos naturales. Y mejorar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria. Hay que decir que alcanzar estos cuatro objetivos requiere de la participación de todos los actores vinculados de alguna u otra forma al sector agrícola y rural en nuestros países. Y también de la acción hemisférica concertada, incluido por supuesto nuestro instituto. Por esa razón, vale la pena subrayar los logros que el ICA ha alcanzado no solamente el año pasado, sino en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2013. Nuestra cooperación ha permitido modernizar los servicios de innovación agrícola, los de sanidad vegetal y salud animal, así como dinamizar los mercados agrícolas, tanto locales como de exportación, lo que abrió oportunidades de negocios para pequeños y medianos productores, en especial para los jóvenes y las mujeres de los territorios rurales. Juntos hemos colocado el concepto de la innovación en el centro de nuestras acciones hemisféricas, regionales y nacionales, como vía para construir un nuevo paradigma para la agricultura, que la haga más productiva y más competitiva, pero también más sustentable y más incluyente. La agricultura es clave para el bienestar de toda nuestra gente, sobre todo de aquella población que vive en los territorios rurales. Por eso, el instituto ha impulsado modelos de gestión territorial que empoderaron a las comunidades rurales, que les ayudaron a fijar sus prioridades de desarrollo, es decir, a asumir su propio destino. En ese mismo sentido, el ICA ha contribuido a fortalecer la vinculación de pequeños y medianos productores a las cadenas de valor, lo que ha facilitado a miles de autores adoptar nuevas formas de producción y de comercialización. Las posibilidades de una mejor agricultura para el siglo XXI son mayores con la aplicación de políticas públicas adecuadas, esto es, políticas que permitan a sus países aprovechar de manera responsable las nuevas tecnologías y obtener mayor beneficio de los mercados nuevos y tradicionales. Por eso, y con el fin de que pueda atender de mejor manera temas como la innovación, la investigación, la extensión o la gestión empresarial agrícola, el ICA ha dedicado gran parte de su trabajo a reforzar las capacidades del sector público. Particularmente, hemos promovido la formulación y la aplicación de normativas armonizadas y marcos conceptuales claros. No hay duda, la agricultura del siglo XXI sólo puede ser sustentable. Tiene que tener un manejo más adecuado de los recursos naturales que son la base de sus actividades, sobre todo el agua y el suelo. También se debe hacer frente a los efectos del cambio climático, al mismo tiempo que se realizan esfuerzos de mitigación. De manera muy clara, hemos apoyado a los países a encontrar maneras de adaptarse a la variabilidad del clima y a desarrollar una conciencia sobre la creciente necesidad de una adecuada gestión del riesgo, sobre todo ante la mayor frecuencia de desastres como las sequías o las inundaciones. Es imposible pensar en la seguridad alimentaria sin remitirnos de inmediato a la agricultura. Es cierto que en la actualidad son múltiples los factores que deben tomarse en cuenta para garantizar la seguridad alimentaria y también que son muy diversas las causas que la ponen en riesgo. Pero la respuesta para alimentar a los 9 mil millones de personas que habitarán este planeta en poco menos de 40 años sigue siendo la agricultura. Ustedes mismos no hace mucho tiempo en Cochabamba discutieron y acordaron sobre el derecho a alimentarse que tienen los pueblos de las Américas y el compromiso social que supone cumplirlo. El IICA realiza todas sus actividades tomando en cuenta que todo lo que hacemos contribuya a lograr la seguridad alimentaria en los países que lo integran, pero respetando las decisiones soberanas que a cada uno le corresponda. Todos estos grandes logros se alcanzan mediante el trabajo día a día y con un sinnúmero de actividades. Todo ello está detallado en el informe anual 2013 que hemos entregado a la Secretaría General y que lo ha puesto a la disposición de las delegaciones. Incluso hemos entregado un resumen acompañado de un breve informe por cada país que está a su disposición en sus computadoras. Vale decir que durante los últimos cuatro años realizamos nuestro trabajo mediante 492 proyectos y acciones de cooperación, de los cuales más de la mitad fue financiada con recursos externos por un valor promedio de 150 millones de dólares anuales. A partir de conocer las causas que hemos hecho, podríamos identificar los énfasis que hemos dado a temas como la innovación, promoviendo el uso responsable e informado de las tecnologías disponibles. También compartiendo el conocimiento que permita modernizar al sector agrícola. Trabajamos en temas que van desde las biotecnologías hasta la agricultura tradicional o la agricultura orgánica. Sabemos que la generación, apropiación y retención de valor es clave para el desarrollo de los territorios rurales y en general para tener sectores agrícolas más fuertes. Por ello, ustedes verán una gran cantidad de actividades en temas de los agronegocios. No solamente contribuimos a fortalecer las capacidades empresariales y asociativas de los pequeños productores, también apoyamos los temas de comercio internacional, como es el caso de nuestro trabajo con la Organización de Información de Mercados de las Américas o IMA. Ustedes pueden constatar que en los temas de sanidad agrícola e inocuidad de los alimentos claves para la productividad y la competitividad, hemos contribuido a ensanchar y a profundizar las capacidades nacionales y también en ámbitos regionales, sobre todo en Centroamérica y en el Caribe. Ya he mencionado la trascendencia que tiene para combatir la pobreza lograr una gestión integrada de los territorios rurales. Esta es una tarea en la que tenemos logros significativos mediante el proyecto Políticas Innovadoras para el Desarrollo de los Territorios Rurales en América Latina, Pideral, AESIT, que es un instrumento para el diseño y la articulación de políticas sectoriales en los planos nacional y territorial. Y no quisiera dejar de mencionar en este tema la dedicación que hemos dado a las mujeres y a los jóvenes en el campo, que también son claves para lograr el bienestar rural. Tampoco puedo dejar de referirme al encuentro de ministros 2013 realizado en Argentina y que forma parte del proceso de Cumbres de las Américas. Ahí se logró un compromiso hemisférico con la gestión integrada del agua para la agricultura, contenido en una declaración ministerial, cuyos detalles habremos de darles a conocer en el marco de los trabajos de la siguiente cumbre. Estimados miembros del Consejo Permanente de la OEA, somos una institución, como muchas otras, con recursos limitados, con un presupuesto regular de apenas 30 millones de dólares, insuficientes ante la complejidad y número de problemas que tratamos de ayudar a resolver y que ustedes con justicia nos demandan. Hemos realizado un proceso de reingeniería institucional que nos permite aprovechar mejor los recursos disponibles. También hemos ejercido un manejo transparente de ellos y promovido una cultura de entrega de resultados y de rendición de cuentas, pero los márgenes son cada vez más estrechos. En muchos de sus países, cubrir los compromisos con los organismos internacionales corresponde a los ministerios de relaciones exteriores de los que ustedes forman parte. Por esa razón, y si me permiten la franqueza, quisiera decirles que el Instituto requiere urgentemente fortalecer su capacidad financiera para fortalecer aún más su capacidad de respuesta a las múltiples demandas de cooperación que sus países nos formulan. Haremos esta petición ante nuestros órganos de gobierno con la confianza de que el Instituto podrá corresponder con resultados las contribuciones concretas de sus países. El apoyo de ustedes es invaluable. Todos los resultados alcanzados han sido posibles porque los países han tenido confianza en la labor del Instituto al que le han brindado pleno apoyo. Debo darles las gracias por ese apoyo. Gracias a sus gobiernos y a todas las instituciones nacionales o internacionales que ven al ICA como un socio confiable con el que se puede trabajar. Gracias al secretario general de la OEA, don José Miguel Insulza, cuya amistad, respeto y compromiso fortalece el sistema interamericano y a todas las instancias de la organización. También debo expresar mi agradecimiento a todos nuestros colaboradores, tanto a los ubicados en nuestra sede en Costa Rica como a los que se encuentran en las 34 oficinas del Instituto en sus países miembros, pues al amparo del lema Un Solo ICA, juntos hemos podido entregar buenas cuentas a nuestros mandantes. Para finalizar, quiero comentar que en los últimos años han cobrado importancia el tema de la cooperación internacional, cuyo instrumento eficaz, como un instrumento eficaz para el desarrollo y subrayo eficaz. Hace pocas semanas se llevó a cabo en México la primera reunión de alto nivel de la Alianza Global de Países Donantes y Receptores con el objetivo de implementar una serie de principios que contribuyan a que la cooperación internacional para el desarrollo sea más efectiva y más eficaz. Si la cooperación debe verse como una responsabilidad compartida entre quienes la brindan y quienes la reciben, los organismos internacionales son la mejor expresión de esa sociedad responsable. Traigo esto a colación porque el reconocimiento de que la cooperación debe ser eficaz es la base del trabajo de un organismo como el IICA. Nuestra pertinencia se mide por resultados que ustedes mismos saben y han verificado. Este es el compromiso que nuevamente establezco con nuestros países miembros. Concluyo citando con mucho respeto a quien es patrimonio de todos nosotros, Gabriel García Márquez. José Arcadio Buendía trató de seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso donde bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad del hombre. Esa promesa la cumplen día a día las mujeres y los hombres que trabajan en el campo de las Américas. Por su atención, muchas gracias. Nuestraى компании Permanent Council expressed its thanks and appreciation to the Director General of IICA for the work, leadership and results presented by IICA and for his comprehensive report. Dr. Villalobos, please also accept the Council's congratulations for the successes of AICA as an organization and in its partnership with the states of this hemisphere. The Chair recognizes the delegation of Mexico. Ambassador, you have the floor. Thank you very much, Madam President. La Delegación de México quiere agradecer al doctor Víctor Villalobos, director general del AICA, no sólo el informe presentado el día de hoy ante este Consejo Permanente, sino por la gran labor realizada hasta el momento al frente del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, AICA. Quisiera muy brevemente, señora Presidente, señalar que dentro de los 492 proyectos de cooperación técnica desarrollados por el AICA es de especial importancia para mi país el apoyo que ha brindado el Instituto en la Cruzada Nacional contra el Hambre y que brindó apoyo a operaciones de campo en México para que mantuviera el estatus filosanitario de país libre de la mosca del Mediterráneo. Asimismo, en alianza con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT de México, se implementó un programa de becas que le permitió a 98 profesionales de 20 países de América Latina y el Caribe realizar estudios de posgrado en instituciones mexicanas de educación superior en temas relacionados con la agricultura, todo esto desde luego organizado por AICA. Además, como se ha señalado en el informe, en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el AICA publicó el informe denominado Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas, una mirada hacia América Latina y el Caribe en el 2014, que se sumó a las cerca de 50 publicaciones técnicas y científicas puestas a disposición del público mediante el sitio web institucional. Su informe nos proporciona ejemplos de la importante labor que el IICA desarrolla en nuestros países y que permiten mejorar la productividad y la competitividad del sector agrícola, potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios rurales y mejorar la capacidad de la agricultura para mitigar y adaptarse al cambio climático y mejorar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria. Es contundente que el IICA, mediante sus programas, tiene un impacto directo en mejorar la vida de nuestras poblaciones, fundamentalmente el sector agrícola. Por eso, señora presidenta, México quiere nuevamente extender su felicitación y agradecimiento al doctor Villalobos y por su intermedio a todo su equipo de trabajo, tanto en la sede central como en las sedes nacionales y en el campo, por la excelente labor que desempeña. Saludamos con agrado al doctor Miguel García Winder, su representante aquí en Washington, y nos congratulamos de una designación como representante del IICA en esta ciudad, lo que nos permitirá contar con una presencia más directa y frecuente en nuestras reuniones y en nuestra organización. Sea bienvenido este informe que se presenta precisamente en el contexto del proceso de visión estratégica de la OEA y que ciertamente será de gran utilidad al momento en que deliberemos sobre el tema de los componentes del sistema interamericano, el IICA, la OPS, el Banco Interamericano y la OEA. Muchas gracias por su informe, doctor Villalobos. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, embajador Rabaza. The chair recognizes the delegation of El Salvador. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Agradecer muy brevemente al señor Víctor Villalobos, director general de IICA, por su informe, también por la cooperación específica en el caso de mi país, la cual la valoramos y la agradecemos en un sentido muy importante, ya que, como todos ustedes saben, la agricultura, y gracias por recordarlo, señor Villalobos, la agricultura crea riqueza para nuestros pueblos. Y eso es importante y no debemos de descuidar y mantener una perspectiva, una visión de que la agricultura no es un problema para nuestras sociedades. Todo lo contrario, la agricultura es un cúmulo de oportunidades, indudablemente. En especial lo que mencionaba el distinguido embajador de México, frente al desarrollo agrícola, se acompaña la posibilidad de ser autosuficientes en materia, sobre todo, de producción de alimentos. Yo creo que ahí el área de desarrollo de la OEA, la nueva visión estratégica que vamos a tener indudablemente ya en poco tiempo, en un esfuerzo conjunto aquí en OEA, nos está abriendo una agenda mucho más propicia hacia incluir también el desarrollo agrícola en toda su dimensión en esa agenda multidisciplinaria, diría yo, de nuestra organización. Cabe mencionar, doctor Villalobos, no lo estoy diciendo como un recordatorio, sino que como nuestras realidades. Por ejemplo, hay temas que tenemos que incidir un poco más. Por ejemplo, la tecnología en el manejo de agua para riego de nuestras plantaciones. Eso es importantísimo. Sin tecnología no vamos a producir más alimentos. Tenemos que volver a apropiarnos de algunos temas y estudios importantes, como es lo que antes se conocía y todavía se oye por ahí algunos conceptos, la relación de términos de intercambio de nuestros productos en materia de comercio internacional. O sea, cómo nosotros valorizamos nuestros productos agrícolas frente a la existencia de otro tipo de productos, sobre todo los manufacturados, a nivel de los países industriales, que hoy ante la globalización parece que se presentan algunas confusiones al respecto. Pero no debemos de perder de vista que el factor agrícola es importante, que la mayoría de países de América Latina y casi todos los del hemisferio, el componente agrícola tiene, tiene una determinación importantísima en nuestro desarrollo. Así es que, señor Villalobos, nuestras felicidades, lo vamos a acompañar en sus nuevas solicitudes de parte de El Salvador, cuente con esa cooperación. Muchas gracias, señora Presidenta. Thank you very much, Ambassador. The delegation of the United States is recognized. Thank you, Madam Chair. Good morning, colleagues. The United States would like to also express appreciation for this comprehensive presentation of ICA's annual report. The report serves as an important indicator of the institution's progress in promoting agricultural development throughout the Americas. In preparation for the upcoming Executive Committee meeting, the U.S. delegation would like to encourage Director General Villalobos to continue his efforts to strengthen administrative and budgetary processes. We fully support the work of the Institute, particularly the ongoing work being undertaken to solidify results-based management practices and to streamline integrated budget reporting processes, just as we support them here at the OAS. We look forward to continuing our close collaboration with ICA and with other member states to advance agricultural development in the hemisphere and to achieve the strategic priorities. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. The Chair recognizes the delegation of Honduras. Ambassador, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Gracias, estimada presidenta. Nos complace saludar a don Víctor Villalobos y felicitarlo por la ampliación merecida de su mandato y recibir con beneplácito el positivo y esperanzador informe que destaca la eficiente labor de un organismo de esa OEA de la que no se escucha, pero que ejecutan actividades tan importantes y que hablan de productos tan entrañables y ligados a nuestra vida diaria como el maíz, el frijol, la yuca, la papa, el aguacate y el tomate, entre otros, que además pueden contribuir a nuestro desarrollo sostenible. Le agradezco finalmente el breve resumen de las actividades en Honduras que nos ha hecho llegar y que refleja la actividad del 2013 en mi país, que tiene una larga y eficiente data, reiterándole el reconocimiento de nuestra misión. Gracias, Presidenta. Gracias, Embajador. The chair recognizes the delegation of the Dominican Republic. Gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Deseamos saludar muy atentamente al doctor Villalobos y felicitarlo por su liderazgo frente al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Hacemos extensivo este saludo al doctor Miguel García, representante del Instituto en Washington. Mi delegación ha tomado nota del informe y de las múltiples actividades que en él se dan cuenta, que son una muestra de la capacidad técnica del Instituto, de la innovación en materia de cooperación agrícola, del apoyo permanente que da el Instituto a la agricultura, sobre todo a la agricultura de pequeña y mediana escala. Todo esto en favor de la productividad y la competitividad del sector agrícola y del sector ganadero. Recibimos también con mucha satisfacción la información con relación a los proyectos que realizó el IICA en República Dominicana, que es un reflejo de la relación tradicional y cercana que ha mantenido mi país con el Instituto. Agradecemos el apoyo que ha otorgado el Instituto al diálogo binacional en el área de sanidad y agropecuaria y cuarentena, el diálogo binacional que lleva adelante nuestro país con la hermana República de Haití. Igualmente las asesorías las técnicas, las charlas, las conferencias y el apoyo al área de la ganadería lechera. Muchísimas gracias y felicitaciones por su labor. Thank you very much, Dominican Republic. The Chair recognizes the Delegation of Belize. Ambassador, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair, and good morning. Madam Chair, the Delegation of Belize wishes to thank Dr. Villalobos and to salute him. It's good to see you again, Doc. We want to thank you for the very comprehensive report which, as usual, has been most informative. But I want to tell you especially thank you for this information sheet about what the IICA is doing in each one of our individual countries because, you know, during the normal course of our duties here in Washington, we do know there is an important organization called IICA. But we seldom have the occasion to be informed as to the specific projects that are being undertaken with such a tremendous positive impact in our country. So thank you very much for this reminder. Madam Chair, it is no secret that for us, like for most countries in the Americas, agriculture is actually one of the bulwarks of our economy. When I say that, it goes beyond the issue of food security, which is a tremendously important matter. In fact, it is one of the principal pillars of our economy. And I am very pleased to know that in the last four or five years, our productivity and our exports have both grown and diversified. And it is due in no small part to the strategic assistance of partners like IICA. In Belize, we have embraced IICA as a strategic partner, and we recognize that its timely and well-thought-out cooperation interventions have been most helpful. Last year, I had the fortune to visit one of the organic farming projects in Belize, and I was most impressed by what is happening. And I want to thank IICA for the renewed focus in creating interest, especially among women and youth, people who have not been able to find employment in other sectors, the recognition that agriculture is there. It is a tremendous, it has tremendous growth potential. It is something that would be good for them, for the community and the country. In fact, for our region, it is something tremendously important. So thank you very much, Dr. Villalobos, and keep up the good work. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. The delegation of Paraguay is recognized. Ambassador. 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 Thanks, Presidenta. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Al igual que las demás delegaciones, la delegación de Paraguay quiere agradecer la presentación del doctor Victoria Villalobos y en su persona el detalle por este informe, hasta si se quiere, personalizado de la cooperación entre IICA y cada uno de nuestros países. En el caso de Paraguay, quisiera destacar que dicha cooperación se da entre el ICA, el Estado, el sector universitario y el sector privado. Asimismo, agradecer el compromiso del doctor Miguel García de asistirnos en el día de mañana en el seno del grupo de trabajo que está negociando la declaración de asunción para tratar específicamente el tema de seguridad alimentaria. Muchísimas gracias, doctor, y reiterar el compromiso de Paraguay con la labor del ICA. De hecho, lo esperamos en asunción. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. The delegation of Bolivia is recognized. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. De la misma manera como lo hicieron los colegas en sus intervenciones, Presidenta, quisiéramos agradecer la presentación del informe por parte del director del ICA, el doctor Víctor Villalobos, quien de manera amplia nos ha presentado los trabajos que desarrolla el ICA. En estos tiempos en que la crisis alimentaria, la crisis climática vienen siendo importantes desafíos para nuestros pueblos de las Américas, para nuestros estados, la contribución del ICA es fundamental. En ese sentido es que destacamos su importante contribución en el ámbito de la agricultura y especialmente en el ámbito de la agricultura familiar, considerando que el año 2014 es el año internacional de la agricultura familiar, que es un elemento fundamental para garantizar la seguridad alimentaria con soberanía de nuestros pueblos. También queremos destacar las importantes contribuciones realizadas por el ICA a mi país. En el año 2013, a través del Instituto de Innovación Agropecuaria y Forestal, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, instituciones con las cuales el ICA ha implementado una nueva forma de trabajar, una forma donde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura se ha convertido no en un actor externo, sino más bien en parte del equipo que implementa cada una de las políticas en el ámbito de la agricultura. De la misma manera, queremos agradecer al ICA la contribución en el tema de seguridad alimentaria con soberanía y también invitamos a tener una participación activa en la implementación de la Declaración de la Asamblea del 2012 sobre el tema en el marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, como ya lo hicieron en el momento de su negociación. Finalmente, reiterar nuestros agradecimientos, Presidenta, por su importante contribución al desarrollo agrícola del continente y por su cooperación en mi país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted. The delegation of Peru has the floor. Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días a todos. También intervenimos para agradecer el importante informe que nos ha puesto el director de ejecutivo, Dr. Villalobos, de la organización ICA, una organización cuya sede está algo alejada de nosotros, pero que creemos que debería tener una mayor atención de este foro. Quisiéramos resaltar el trabajo que realiza el ICA en la región y en particular en mi país para una actividad que tiene un directo impacto en la reducción de la pobreza y en suma en la inclusión social. Expresamos nuestra complacencia por los trabajos que realiza la organización para reducir el impacto del cambio climático sobre la agricultura y en particular por los efectos que tiene este fenómeno en el ciclo y el manejo de las aguas de las zonas andinas. Nuestra cultura original se desarrolló alrededor de la agricultura. Ella tuvo un lugar central a través de una agricultura que terminó siendo racional, sostenible e innovativa. logró la domesticación de algunos de los alimentos que hoy alimentan al mundo. Y eso, para el Perú, la agricultura está volviendo a ser central en el desarrollo económico de nuestro país y creemos que es invalorable el apoyo que nos da el ICA y le agradecemos mucho por su informe, Dr. Villalobos. Muchas gracias, señor. Thank you, Perú. The Chair recognizes the delegation of Dominica. Ambassador. Thank you. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I think it has been well accepted that agriculture plays a crucial role in the development and well-being of all the countries of the region. From the perspective of Dominica, agriculture represents a commitment to food security, nutritional well-being, and to revenue generation. But it also represents an important element in the maintenance and survival of our rural communities and the civilization and way of life that those rural communities represent. Madam Chair, we welcome Dr. Villalobos as the leader of an institute that has demonstrated capacity to innovate and to support. We are particularly pleased that ICA has recognized the need to shift from supporting small farmers to promoting their exports. The Commonwealth of Dominica regards ICA as a key strategic partner. We thank Dr. Villalobos for his report, as well as the information sheet that provides information on what's happening in our individual countries. Mr. Villalobos, you are a son and partner of this organization, and we welcome you and your report. We look forward to your presence at Paraguay. Thanks, Madam Chair. Ms. Thank you, Ambassador. The chair recognizes the delegation of the Republic of Haiti. Ambassador. 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 La representación haitiana salue este report y remercie la IEKA de la cooperación con mi país. En efecto, un cierto nombre de contribuciones majeures de la IEKA en la cooperación méritan de ser indicadas. La IEKA, en el sentido de señalar que la IEKA ha contribuye al renforcer la capacidad de las diferentes estructuras del ministro haitiano de la agricultura, por la misión de un consejo científico en el proyecto CORDA. La IEKA ha también signado tres accords con el Estado haitiano, uno con el ministro del Tourismo, especialmente en el desarrollo del agro-tourismo en Haïti. En nombre de la buena salud de esta cooperación, quiero agradecer el director general de la IEKA, de este dynamismo y también de este buen rapport existente entre la IEKA y mi país. Señor director general, encore una vez, agradezco y agradezco. Gracias, señora presidenta. Gracias a vos. La chair recognaет la delegación de Colombia. Gracias, señora presidenta. Mi delegación también quiere sumarse a los agradecimientos expresados a don Víctor Villalobos en su condición de director general de la IEKA. Y la verdad es muy importante el apoyo que la IEKA ha venido prestando a los países de la región, incluido el mío. Escuchados los comentarios de las demás delegaciones, también queremos sumarnos al agradecimiento por la presentación del informe que se acaba de hacer en este momento. Y, por supuesto, también solicitar que continuemos mejorando cada vez más y fortaleciendo esos vínculos que tenemos con el IEKA. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you. The chair recognizes the delegation of Canada. Thank you very much, Madam Chair. I, too, would like to acknowledge the presence of General Director Victor Villalobos here with us and his new representative here in Washington. Always a pleasure to see you here, sir, and we look forward on an annual basis to receiving your reports. I also would like to thank you specifically for this information sheet that's been highlighted by Belize and a number of other delegations. This is a very useful and very practical demonstration of the cooperation between IEKA and the various member states, and in this particular case, with Canada. In your report, Mr. Villalobos, you highlighted the linkages between poverty alleviation and sustainable agriculture, and we would like to take particular note of IEKA's contribution in this regard. I would also just like to highlight the specific example contained in this information sheet of an agroforestry research project between Canada and Chile using IEKA as a mechanism to implement this project as a very clear example of the kind of very positive and constructive projects that can come out of IEKA and international cooperation. So thank you very much again, Mr. Villalobos, for your report, and we certainly look forward to working with your organization and other member states in the year 2014. Thank you. The delegation of Nicaragua has the floor. Thank you, Madam Chair. La Delegation de Nicaragua quiere agradecer al Dr. Villalobos por su excelente presentación. Nicaragua quiere agradecer por la información que nos ha suministrado. compartimos con el IEKA 11 proyectos que se están desarrollando en nuestro país. Igualmente agradecemos la capacitación de profesionales para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación de Inspección de Alimentos que se ha realizado en Nicaragua, así como el apoyo brindado durante el Foro Nacional de Inocuidad Alimentaria, que permitió que más de 100 profesionales relacionados con esta materia analizaran el sistema de producción nacional. Se produjo un intercambio de buenas prácticas, de experiencia, de información sobre los sistemas de inocuidad en la producción de nuestro país y a su vez se hizo una exploración importante sobre las exigencias del mercado internacional, en particular Europa y los Estados Unidos. Esto dentro del marco del fortalecimiento de los acuerdos comerciales, tanto con la Unión Europea como con otros países, a través de los tratados de comercio que existen, lo cual para nosotros es importante estar haciendo esta revisión paulatinamente. Igualmente queremos agradecer la coordinación de la mesa de cooperantes y la propuesta que nos hizo el ICA sobre el Programa Nacional de Reconversión de la Ganadería, que es un elemento que va a venir a ayudarnos para que el ato ganadero de nuestro país sea más fuerte, más eficiente, con capacidad de exportación. Por otra parte, creemos que debemos poner especial atención al tema relacionado con el cambio climático, a los desastres naturales que provocan, obviamente, sequías, inundaciones o las plagas que afectan la calidad de los cultivos. Creo que la agenda del futuro pasa precisamente por poner en un lugar de prioridad el tema relacionado con el cambio climático y los desastres naturales, pues, obviamente, no solo impacta la economía de nuestros países, sino la calidad de vida de las poblaciones del hemisferio y a nivel mundial. Y creo que eso es algo importante que se tiene que tomar en cuenta y en eso el ICA juega un papel importante. De otro lado, quiero referirse en mi relación a lo relacionado con el acceso al agua como un derecho humano. Fue un rol importante en las estrategias gubernamentales de nuestro país, lo que ha originado que diseñamos políticas públicas encaminadas a la protección de las cuencas hidrográficas y sus caudales, que ha ido permitiendo la restitución del derecho al agua potable y el sanamiento de miles de ciudadanos nicaragüenses. En este sentido, nuestro gobierno ha trabajado en el restablecimiento de este derecho al agua potable y hemos incrementado la cobertura de la misma hasta un 72% que encontramos en el 2007, hasta un 84%, y esto tiene que ver con el servicio de alcantarillado sanitario, del 33 al 39%, las redes de aguas servidas en más de 400 kilómetros, el tratamiento de aguas residuales en 200%, construyendo nuevas unidades de tratamiento de aguas servidas. Asimismo, hemos construido más de 80 sistemas de agua y 50 pozos de abastecimientos comunales. Es decir, seguimos trabajando en esta dirección y, obviamente, el papel de IICA en esto, sobre todo de cara a lo que planteó alguno de los delegados, no recuerdo cuál fue, que tiene que ver con la diversificación de los sistemas de riego. Esto es algo importante, sobre todo en lugares apartados en donde el acceso al agua es difícil, que nos va a permitir generar y ampliar una mayor cobertura en la producción de la agricultura nacional. Creo que estamos trabajando en un buen camino, esperamos seguir trabajando de cerca con el IICA y seguir cosechando buenos frutos. Muchas gracias, señor Presidente. Thank you, Nicaragua. The delegation of St. Lucia has the floor. Ambassador. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, St. Lucia wishes to thank Dr. Filalobos for his comprehensive report on the work of IICA during 2013. It would be rather remiss of us if we didn't join the other member states in congratulating IICA for the tremendous work it has accomplished and continues to do in the Americas. With regard to St. Lucia, it has greatly assisted us with our agricultural diversification program, which has been specifically designed to increase the participation of women and youth. IICA's assistance in these two areas, as well as in its partnering with the government of Mexico in installing greenhouses, greenhouse structures and the training in protected agriculture in St. Lucia has been greatly appreciated. And we hope that we will continue to work closely together in enhancing an area which contributes significantly to the development of the country. Dr. Filalobos, thank you very much. Thank you very much. The chair recognizes the delegation of Guatemala. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Mi delegación, al igual que lo han hecho los colegas que me antecedieron, en el uso de la palabra quisiera felicitar al doctor Filalobos por su excelente trabajo al frente del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y sobre todo agradecer, quisiera que por su medio pueda agradecerse también al instituto por la cooperación técnica que ha venido brindando a Guatemala desde hace ya varios años. Para nosotros es de suma importancia la relación de cooperación técnica con el instituto, puesto que ha permitido que se focalizan las capacidades del Ministerio de Agricultura de Guatemala. Y eso pues ha redundado en que las políticas que actualmente impulsa el presidente Otto Pérez Molina respecto a los pactos de hambre cero puedan tener una viabilidad técnica y sobre todo que permitan poder llegar con sus programas a las personas más necesitadas en el país. También vale la pena decir que el IICA ha estado trabajando muy de cerca en Guatemala y en Centroamérica con asistencia técnica, en particular en aquellos sectores productivos de los cuales mi país se siente altamente comprometido, identificado, como puede ser la producción de café. Como ustedes sabrán, pues hace poco hubo una… hemos estado sufriendo en algunos países de Centroamérica una plaga de roya, que es este tipo de uvo que se incrusta en las plantas del café. Y el IICA ha sido una herramienta de suma utilidad para el país y para la asociación de productores de café a fin de enfrentar este reto en la producción en Guatemala. Por lo tanto, mi país se siente plenamente identificado con estos objetivos del instituto y desde allá reiteramos la cooperación que pueda tener Guatemala con el instituto. Muchas gracias. Thank you very much. The delegation of Chile is recognized, Ambassador. Muchas gracias, señora Presidenta, por otorgarme el uso de la palabra. Señor director del IICA, doctor Víctor Villalobos, deseo felicitarlo en nombre de mi delegación por su completa presentación e informe. A la vez, desearle éxitos en su nuevo mandato que está iniciándose. Para mi país, la agricultura es un factor vital en su vida y en su desarrollo. Un porcentaje relevante de su PGB proviene de la producción agrícola y de las exportaciones provenientes de dicho sector. Indudablemente, la ciencia incorporada, la tecnología y la educación en la agricultura son fundamentales por no decir claves y en ello el rol jugado por el instituto es francamente relevante. Deseo expresar nuestra gratitud por las contribuciones recibidas de parte del IICA y a la vez reiterar nuestro compromiso de seguir cooperando con este importante instituto que se aboca al desarrollo agrícola particularmente en lo que tiene que ver con la agricultura familiar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Embajador. The Chair recognizes the delegation of Grenada, Ambassador. Thank you, Madam Chair. My delegation appreciates this opportunity to express its thanks and appreciation to Dr. Villalobos and also to IICA. We particularly appreciate this very comprehensive report and in particular would like to express our gratitude for the technical cooperation with Grenada, particularly on organics and organic farming. Grenada is called the Isle of Spice and Grenada is also transitioning its brand to being pure Grenada and therefore investment in organic agriculture is very important to us. We welcome also in the report the focus on innovation and the focus on integrating the integration of producers into the value chain. Madam Chair, we know that there's much higher profitability the closer one gets to the consumer and so in the region move away from commodities is most important and we very much welcome this new focus to move our producers much closer to the consumer through greater integration into the value chain. Madam Chair, in the report there's much made of food security and climate change. We very much welcome this focus. We need to look not only at the impacts of climate change on food security but we also need to look at the impacts of food security on climate change. We know that if we were to lump together both land use and agriculture they contribute some 22% to greenhouse gas emissions and in fact when we look at the changing in the consumption patterns in the region we find that in the last decade or so we've been able to lift some 50 million people out of poverty and move some 70 million people into the middle class thus having an impact in terms of the consumption patterns of food in the region. We would wish to encourage a further focus on looking at the carbon intensity of agriculture as it contributes to climate change. In that regard we would urge the Director General to give further consideration to the Climate Smart Agriculture Alliance and also to the Secretary General Summit on Climate Change taking place in September of this year where climate smart agriculture will be one of the features. Madam Chair, Grenada joined recently with the Netherlands with the United States with Norway and with Indonesia in developing and producing the Global Ocean Action Summit which took place in The Hague two weeks ago. One of the outcomes from that meeting was very much a focus on aquaculture and for small islands like Grenada where we have a land mass of 348 square kilometers and an exclusive economic zone in the sea of 26,000 square kilometers we have far more resources in sea than we do on land. We have found and experience has shown that it is actually easier to train farmers in the areas of aquaculture than it is to train fishers and so we would certainly welcome further work and further support for the area of aquaculture as it supports food security. Finally, Madam Chair, we'd like to say that we very much in wrapping up we very much welcome this investment and focus on technology. We think that this is going to be important as food consumption patterns change. It's going to be important for moving the producers into the value chain. It's also going to be important for exports. One of the challenges we face in Grenada in exporting our agricultural products is getting into for example the United States market which calls for things like HACIP compliance and we would certainly welcome further information on how exporters can get access to financing to become much more HACIP compliance to increase their exports to the markets in the region. In closing we once again welcome this report Director General. We wish you every success and we look forward to further engagement with you in Paraguay. Many thanks. Thank you Ambassador. The chair recognizes the delegation of Coftar IICA. Ambassador. Gracias Señora Presidenta. Se dice que la fundación del IICA se debe a la visión del señor Henry Wallace. entonces Secretario de Agricultura de los Estados Unidos allá por 1942 y de el señor don Ernesto Molestina Director General de Agricultura del Ecuador fueron quienes presentaron la idea de crear la institución que hoy dirige el doctor Víctor Villalobos con la eficiencia capacidad y entrega que lo hacen los mexicanos. Cuando el doctor Víctor Villalobos asumió su primer periodo como director de la institución dijo dedicaré mi gestión como director general a ofrecer a los países miembros lo mejor de la capacidad técnica al instituto para innovar para modificar paradigmas y para establecer buenas prácticas. Hoy su informe doctor y que ha tenido la gentileza de presentar a este consejo permanente además complementado ese informe con una manifestación de agudeza sin duda alguna de permitirnos a los representantes permanentes conocer detalles de la necesaria y oportuna cooperación en diferentes campos en cada uno de nuestros países. En el caso de Costa Rica la labor del IICA ha sido de gran importancia en diferentes campos relacionados lógicamente con agricultura ha hecho una labor muy oportuna necesaria y productiva para Costa Rica. Ha fortalecido la capacidad institucional pública y privada del agro costarricense mediante procesos de planificación estratégica programas de inversiones planes de negocios y proyectos desarrollados con el Servicio Nacional de Salud Animal Senasa y en otros campos específicos también la colaboración en el campo hortícula en el campo del cacao en el campo del frijol ha sido fundamental pero quiero subrayar un aspecto cual es el que se refiere al apoyo que se le ha brindado al Instituto de Desarrollo Rural nombre que tiene hoy lo que originalmente se llamó el Instituto de Tierras y Colonización entonces lo conocíamos con el ITCO las iniciales de Instituto de Tierras y Colonización los campesinos le decían el ISCO ese ISCO hoy se llama INDER y ahí quiero detenerme porque al fin y al cabo somos prisioneros de los regionalismos nuestros aunque seamos países pequeños hoy el INDER vuelve a ser presidido por alguien de mi región y es que cuando hay alguien de mi región que ha estado en este instituto efectivamente es gente que ha estado íntimamente relacionada con la agricultura han sido finqueros saben las necesidades y por qué no decirlo si me permiten matizarlo con un poco de dramatismo las tragedias que viven cotidianamente los agricultores hoy hoy el nuevo director del instituto de desarrollo rural es alguien de mi región el doctor Villalobos sabe a los que venimos de mi región nos dicen en Costa Rica maiceros yo digo que este en mi caso siempre me delata el olor a maíz no tengo que decir que soy maicero y usted doctor Villalobos por sus estudios por su relación con todos estos campos tiene una visión global también importantísima que sin duda alguna ha sido un complemento para la extraordinaria labor que usted realiza creo que sus estudios en Canadá han sido muy importantes para el éxito de su función sumado a lo que dije antes lo digo con toda sinceridad ese orgullo mexicano que se refleja cuando están en los organismos internacionales haciendo una labor siempre extraordinaria quisiera nada más terminar diciendo doctor que estamos seguros de que usted seguirá transitando ese sendero de resultados positivos y de beneficios directos para la agrícola agricultura de la región muchas gracias the chair recognizes the delegation of argentina gracias señora presidenta bueno en primer lugar felicitar por su informe anual alica y a su director general el doctor víctor villalobos a quien tuvimos el honor y la satisfacción de recibir en buenos aires el año pasado en el encuentro de ministros de agricultura de las américas en segundo lugar agradecer las importantes contribuciones recibidas por mi país efectivamente el sector agropecuario y agroalimentario y la población rural de varias provincias recibieron cooperación técnica del ICA para la formulación de proyectos de inversión y para la gestión y ejecución de programas proyectos y acciones además se reforzaron capacidades institucionales y más de 700 profesionales del sector público agroalimentario y de instancias territoriales fueron fortalecidos en materia de promoción de la competitividad y el desarrollo territorial el ICA colaboró también para que Argentina participara en reuniones celebradas por los foros normativos internacionales como la Organización Mundial del Comercio la Organización Mundial de Sanidad Animal la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y el Códice Alimentarios además alrededor de 160 personas funcionarios técnicos de instituciones públicas y privadas del sector agroalimentario y también productores y actores sectoriales mejoraron sus conocimientos acerca de un tema tan fundamental como el impacto del cambio climático en la agricultura y también sus conocimientos sobre las normativas sobre huella de carbono y huella hídrica aplicadas en el comercio internacional agroalimentario por todas estas contribuciones y cooperaciones técnicas que menciono así muy rápidamente una vez más nuestro agradecimiento al ICA y a su director general el doctor Villalobos gracias thank you ambassador the delegation of venezuela is invited to take the floor gracias presidenta si queremos agradecer en primer lugar la excelente presentación del informe anual del ICA así como reconocer el gran trabajo del doctor Villalobos y su liderazgo frente al instituto también queremos aprovechar la oportunidad para agradecer los avances alcanzados en los programas y proyectos desarrollados por el ICA en mi país destinados a fortalecer las capacidades técnicas institucionales en temas tan importantes como lo son la salud agrícola el manejo integral de la ganadería bovina turismo rural gestión de agua cambio climático y seguridad alimentaria entre otros importantes temas gracias the delegation of Ecuador has the floor ambassador muchas gracias señora presidenta agradecemos el trabajo realizado por el instituto en el Ecuador con su apoyo decidido no solamente hemos logrado el derecho humano a la alimentación sino que el instituto ha apoyado al estado ecuatoriano a cumplir su obligación de garantizar la soberanía alimentaria sin embargo señora presidenta estimados colegas quisiera resaltar que el IICA adolece del mismo problema que tiene nuestra organización no se sabe vender con la población recuerdo recuerdo que en el año 2011 en mis funciones como vicecanciller tuve que decidir justamente sobre el IICA varias instituciones del estado habían solicitado que no se le reconozca el estatus de organismo internacional para el caso de contratación pública incluso me parece que la propia Procuraduría General del Estado y por lo tanto esto le quitaba los derechos de inmunidades y privilegios diplomáticos tuve que poner un informe certificando que efectivamente el IICA es un organismo internacional que goza de toda la protección del derecho internacional pero eso me enseñó que es un instituto que está trabajando a la mano incluso de muchas instituciones del Estado como el Ministerio de Agricultura pero que en otras instituciones o que la gente no lo conoce y no está conectado con el trabajo tan importante que hace el IICA creo que es necesario dar mayor apoyo a todas las instituciones de la OEA para que su trabajo sea visible sea conocido y sea defendido por la población como ya lo he dicho en varias ocasiones en este caso quisiera proponer que la OEA adopte como suya la declaración de las Naciones Unidas que pidió que este año sea el año de la agricultura familiar y con ese fundamento se inicia en cada uno de nuestros países la socialización del trabajo que el IICA está realizando es decir este informe que se nos ha presentado a cada uno de los representantes estaría muy bien si es presentado en la población de digamos a la población de cada uno de nuestros países para que se entienda el trabajo tan importante que está haciendo el IICA y por lo tanto la OEA por eso de creerlo pertinente señora presidenta solicitaría que el doctor Villalobos redacte un texto de posible resolución para que los cancilleres lo adopten si usted lo considera pertinente en el sentido de que como he oído cada una de las delegaciones ha resaltado la importancia de la agricultura familiar y el apoyo que el instituto tiene a esto en nuestros países gracias la propuesta que acaba de formular Ecuador que nos parece muy acertada muchas gracias con el propósito de apoyar la propuesta presentada por la delegación de Ecuador considerando la importancia de la agricultura familiar y la relación que esta tiene con la seguridad alimentaria gracias presidenta de Nicaragua gracias señora presidenta de Nicaragua ya estamos desarrollando esa forma de producción en el campo de la agricultura y obviamente sería un buen momento para un intercambio de experiencias buenas prácticas sobre la materia que se trabajara en un proyecto de resolución gracias the delegation of Venezuela is recognized gracias presidenta si en iguales términos que las delegaciones que me precedieron quisieramos apoyar la propuesta de la delegación de Ecuador gracias the delegation of Dominica is recognized thank you madame chairman just to indicate my delegation willingness to support the recommendation of Ecuador but madame chairman I'm also wondering whether this is not an opportunity while we are talking about agriculture to encourage those member states that have been active in terms of supporting the Caribbean states for their agricultural development to continue the good work certainly from the point of view of Dominica we have received excellent support from Mexico from Colombia we are currently in discussions with Ecuador I feel that the question of inter country collaboration in agriculture is a matter that sits quite comfortably with our discussion about the work of IKA and that that should be encouraged food security and agricultural development is a joint responsibility and the collaboration with other member states speaks to that effort and it should be probably it should be recognized in the resolution that we are speaking about thanks Madam Chair thank you Mr. Ambassador the Chair would wish to thank the delegations for all the comments made which are highly appreciated that she also notes the recommendation made and supported and I will pass the floor to Dr. Villaliobos for his brief response to the comments that have been made on his presentation thank you thank you thank you thank you all the expressions of support and support and recognition that have expressed in each delegation this is a very important to aliment the work the institute in a very sense and very personal I thank you all this apoyo. Esto nos estimula, nos impulsa a seguir trabajando y seguir reportando a ustedes cada año cuando ustedes así lo consideren el trabajo que hace el instituto en cada uno de los países miembros. También quisiera mencionar que lo que aquí se ha expresado dignifica el trabajo de las mujeres y los hombres en las zonas rurales. Nos da mucho gusto que ustedes a través de sus intervenciones hagan un reconocimiento a los productores y a las productoras que se dedican a la labor de garantizar el alimento para la familia de América Latina y el resto del continente. Muchas gracias por sus palabras. En relación a las expresiones relativas a la elaboración conjunta de lo que sería una resolución, acogemos con mucho agrado la propuesta del distinguido representante delegado del Ecuador y propondríamos entonces la elaboración conjuntamente con la Secretaría General lo que debería ser un proyecto de resolución para ponerlo en la consideración de este comité permanente y de ser aprobado estaría presentado ante la Asamblea General en Asunción, Paraguay. Muchas gracias nuevamente por todo su respaldo y nos reiteramos a sus órdenes. Gracias. Once again, Dr. Villalobos. If there are no objections, the Council takes note of the presentations and the interventions made on this topic. Agreed. Peter. I love to sobren Bilal. Phase. Letgest. Olha, tu imagina. DepENS Bilal. Get 1990. Pete. Gracias.